Aguardaban buenas noticias. En lugar de eso, fue otro día de espera para los familiares de los rehenes que se encuentran en la franja de Gaza. Durante 47 días hemos vivido una montaña rusa emocional. Hoy no es diferente. Esperamos que al menos los niños vuelvan a casa lo antes posible porque se les acaba el tiempo. No pueden esperar más, ni los ancianos, ni los enfermos, ni los heridos. Se espera que la tregua entre Israel y Hamas, acordada el miércoles e inicialmente prevista para el jueves, comience el viernes por la mañana. El comienzo de la pausa será a las 7 de la mañana del viernes 24 de noviembre y durará, por supuesto, según lo acordado, cuatro días. El primer grupo de civiles que será liberado de Gaza será alrededor de las 4 de la tarde del mismo día. Serán 13, todos mujeres y niños, y los que sean de la misma familia serán puestos en el mismo grupo, hasta un total de 50 en los cuatro días. A cambio, unos 150 detenidos palestinos serían liberados. No está claro qué causó el retraso para el inicio de la operación, pero un funcionario palestino sugirió que se trataba de un asunto puramente logístico. La paciencia también se agotó el jueves en Cisjordania, donde muchos esperaron la liberación de los detenidos palestinos. He venido a Ramallah a celebrar. Por desgracia, el retraso del acuerdo nos ha sorprendido a todos. No sé qué ha pasado. Muchos de los palestinos que previsiblemente quedarán en libertad están detenidos sin juicio, por presuntos intentos de apuñalamiento, lanzamiento de piedras, o por tener contactos con lo que las autoridades israelíes consideran organizaciones hostiles.